Amigos, suscriptores de la vida del rancho, seguidores y suscriptores también del canal de mi mamá, la señora del rancho, les queremos dar algunas cosas como noticia, por ahí mi mamá tiene dos páginas en Facebook, una que se llama la señora del rancho, la otra se llama la cocina ranchera de Sebastián. Entonces, lo que vamos a hacer amigos, para los que no sepan, siganla en la cocina ranchera de Sebastián y en la señora del rancho, la original, así, ¿por qué le pusimos la original? Porque no faltó quien estaba queriendo clonar páginas, ya saben, cómo se las gastan, eso de la copiadera no ha parado desde que nosotros iniciamos en el canal de la vida del rancho, le copiaban las recetas a mi mamá, se terminaron haciendo hasta famosos algunos, por las recetas que mi mamá hacía. Y no es alarde, es la purita, ¿verdad? Entonces, las páginas también las clonan. Una persona que no sé dónde era, como creo que de Ecuador, era uno que, ¿te acuerdas cómo publicaba tu contenido y lucrando con él? Y luego terminaban hasta diciendo que éramos nosotros los que copiábamos, los impostores, ¿sabes? Pero, entonces, lo que queremos aclararles es que mi mamá va a estar poniendo, o subiendo, más bien, vamos a estar subiendo porque lo va a estar ayudando, a subir los videos que ella haga, o cuando yo le pueda ayudar a hacerlos, a la cocina ranchera de Sebastián. Ahí se van a subir los videos de recetas, ¿ok? Y en la señora del rancho, la original, se va a estar subiendo, pues ahora sí que un poquito más de todo, a lo mejor un detrás de cámaras de qué, cómo usaste, qué usaste. En la cocina ranchera de Sebastián, a lo mejor ahí se van a subir los videos más breves. Miren, amigos, les voy a enseñar cómo se hace esta comida, y nomás dices que ocupas, y lo haces, y para arriba. Y a lo mejor en la señora del rancho explicas más detalles, como fíjense que fui a conseguir esta verdura a tal lugar, porque voy a hacer un video para la cocina ranchera de Sebastián, y así, una combinación. ¿Por qué? Han de decir ustedes, pues, ¿por qué tan tan redadera? Pues es que son dos páginas que ya había. Otra, que de pronto, Facebook es tan quisquilloso y tan ridículamente delicado, que por una palabra que tú escribas, por ejemplo, maté una gallina para un caldo de pollo. Por decir maté, ya te puede castigar Facebook un mes o quince días, porque era un tema delicado. Háganme ustedes el favor, ridículos. Por otro lado, yo estoy castigado ahorita por treinta días, creo que faltan diecinueve días, pero estaba castigado por treinta días de no poder subir nada a mi página de la vida del rancho, incluso a la señora del rancho, que yo también la administro. Porque dije en una foto que había unos enanitos toreros, toreros, unos enanitos, todos son toreros, de futbolistas, más bien, la selección mexicana de fútbol, pero en versión de enanitos, y ahí estaba uno idéntico a Benito Juárez, pero una cosa exagerada, de verdad. Entonces yo les puse, oigan, ya vieron el que está del lado derecho para acá, ¿cómo se parece? Idéntico a Benito Juárez. Y muchos comentaban, oye, no inventes, ¿es cierto? ¿Cómo se parece? Y así. Ah, Facebook me castigó por bullying, porque me estaba burlando. Vense nomás. Pero bueno, entonces, ¿por qué tener estas dos páginas así, amigos? Por eso, para la prevención. Si de pronto Facebook castiga una cuenta, es que lo que castiga en sí es la página, y si con esa página, obvio, tú tienes una cuenta personal de Facebook, te va a bloquear todo lo que tienes alrededor de esa página. Tu cuenta personal que tienes con esa página, y hasta un grupo donde publicas, que vendes o compras, todo te lo castiga. Todo. No puedes ni cambiar la foto, no puedes ni agregar un amigo, ni eliminarlo, nada. Así. Entonces, vamos a tener esto como plan B, y las vamos a estar manejando las dos, para que en caso que pase algo similar, tengamos una que sí podamos publicar. Si en la de la señora, la cocina ranchera de Sebastiana, castigan por algo, o mi Facebook, y a raíz de verme castigado en mi Facebook, castigan las páginas, va a ver la señora del rancho como para plan B. Pero mientras no pase nada, se va a publicar en la señora del rancho, de todo un poco de ella, hasta que se fue a comprar algunas cosas para la receta que va a hacer, para la cocina ranchera de Sebastiana. Y al revés, las cocinas acá, la vida de ella acá. Así se va a trabajar. Para que estén pendientes. ¿Cómo ves? Sí, se me hace bonito eso, nomás que lo triste es que pues tengo que enseñarme a hacer las cosas bien ahí, porque no sé manejar muy bien yo. Mucho de lo que puedas hacer, como grabar que ya lo haces, pues eso está bien. Pero ya para subir y eso, pues yo te voy a ayudar. Y sí, cuidarnos de eso, porque qué detalloso es el Facebook, la verdad. Facebook es como una especie de dictadura ya, con eso de que es una de las redes más populares en el mundo. Pues, ¿qué les importa, no? Tienen millones de suscriptores. Más bien, ¿de qué? De clientes, por decir algo. Millones. ¿Qué les importa si cien mil se bloquean, doscientos mil? Pues total, les sobra, ¿no? Y lo que se me hace injusto de Facebook y que no es apropiado, es que ellos están violentando la libertad de expresión. Por supuesto que están... Los comentarios que deberían de veras de bloquear no los bloquean. Sí. Y no castigan. Pero ellos son así como que muy injustos porque Facebook quiere que tú pienses como Facebook. Por ejemplo, Facebook apoya muchos temas de política y si tú vas en contra, bloqueado. Facebook apoya el tema de la homosexualidad, la comunidad gay, y si tú dices que no, yo no apoyo, yo no puedo poner un filtro de esto en mi foto, ah, bloqueada. O sea, eso es una especie de dictadura muy fea. Y eso nos está llevando, amigos, a tomar medidas al respecto para eso. En YouTube ya saben, ¿eh? La encuentran como la señora del rancho para que no se pierdan sus recetas y ahí siguen. Y por otro lado, pues ya está con su maleta lista. Aquí viene de pasada porque ya se va a Estados Unidos. Ya me voy el viernes, yo creo, primeramente Dios. Y dice que ya no va a regresar, allá se quiere quedar ya. Sí, mientras mi mamá viva y ustedes. Yo te las dije. Tengo que venir, primeramente Dios. Voy de vacaciones otra vez. ¿Y cuál es tu plan ahora? ¿De qué de ir? Pues mi plan es ir y si Dios me... Al arroz. Al arroz. ¿A qué más? ¿Cuánto tiempo piensas andaría? Pues mis piensas, bien, es venirme la primera semana de octubre. ¿Ande? Y si no, pues me... Julio. Si mi mamá está bien, si no me vengo. Son tres meses. La primera semana de octubre. Se va a ir buen tiempo, fíjense. Me voy por un ratito. Pero allá voy a volar yo también, vamos a volar. Allá los voy a esperar, ya me vengo con ustedes. Para ir a grabar algo allá también, allá. Algo bonito. Ojalá que sí. Yo quiero ir a cantar. La verdad que sí. Tanta gente que quiere. Si conocen a alguien que sepa de cómo se maneja para rentar un teatro, allá en Fresno. Este... O una plaza. En Los Ángeles. O otra por allá en San José. En Los Ángeles me conformo con el mil y un dólar. Con esos... Con mil dólares. No, si supieran de alguien que diga, oye, yo sé cómo y yo te echo la mano. Este... Y cantar... Yo cantaría gratis. Para todos estos paisanos. Sería un intercambio de cultura. Este... Si se cobra algo que sea simbólico y más como donativo, nada más para que se cubran los gastos. Es todo. Los gastos. El mariachi y el sonido. Ajá. Y yo cantaría gratis. No sería lucrar. Porque yo no tengo visa de trabajo. Si tuviera visa de trabajo, entonces sí, claro que a cobrar. Pero no. No puedo cobrar porque no puedo trabajar con una visa de turista. Pero sí puedo participar de manera... Gratuita. Como... Como intercambio de cultura. Así que... Si saben de alguien que se puede hacer... Yo estaré feliz de poderles cantar en cada lugar en un teatrito. Y los que se junten. Ahí. La cooperación, pues que sea mínima. Unos mil dólares por persona. Y ahí así. Pero conste que es gratis, ¿eh? O sea, yo no voy a cobrar. De ahí se redoblan lo que no cobre. Yo no quiero violar ninguna ley. Yo quiero seguir teniendo visa. Entonces, voy a investigar también cómo se hace en ese aspecto. Para que quede constatado que voy para intercambio de cultura. Y no es trabajo. O sea, no quiero cobrar. No voy a cobrar. Y aparte, yo les quiero cantar a ustedes de veras de corazón. Gratis. Sin problemas de nada. Y así. Pero, ¿cómo es tu plan? ¿Qué piensas hacer todos esos días allá? Pues, mi plan es ir ahí con Mayita unos días. Y luego de irme con Marcial y Socorro otros días. Cruzita Riola quiere que vaya a Bequetsville. Mi hermano Emilio, que por favor lo visite a Las Vegas. Y a Sacramento. Pues, hay mucha gente que quieren que vaya. Pero, no creo que pueda yo ir a... A ver a los nietos. A ver a Brandito y a Jael. Si es que quieren que los vea, yo voy. Este, pues, sí, la idea. Qué bonito por allá. Quiero pasearme. Con la voluntad de Dios, mientras pueda. Porque el reto ya no voy a poder. Eso sí. Ya falta poquito para que no pueda viajar. Yo siento que ya es mi último viaje sola. Porque ya a los 63 y 65 ya voy a andar, ahora sí, con bordón. Ahora sí voy a ser la abuelita de Mateo. Sí, pues, es que hay tanto que hacer allá, por ejemplo. Sí. A mí me gustaría ir y grabar un poco allá como en los files donde trabaja la gente, en los campos. Tú tienes mucha creatividad y tienes más libertad de salir. Yo no. Yo a donde me dejan ir, a donde puedo ir, no puedo abarcar mucho yo. ¿Cómo? De ir a grabar así a lados. No soy tan creativa yo para andar grabando en algunos lados y salir. No, pues, a ver. Pero si ese es mi plan de ir. ¿Eh? No se ofrezca nada, que tenga que regresar pronto. Lo bueno es que puedes ir y puedes generar allá. Sí, es lo bueno. Suben de vista mis videos allá. Eh, y luego también la ventaja es que allá nomás te pones con una charola afuera de las marcas y apuro pedir un dólar, un dólar, lo que sea su culo. Decía mi mamá, mano en dólar, mano en dólar. Mano, o sea, mano en dólar, decía. Así decía ella. No, ve, Dios quiera y que no. No, que nunca anden mendigando por el pan. No, pues, no tomo mendiga uno de una forma u otra. Eh, trabajar. Tenemos que trabajar mientras se pueda. Y ese es mi plan de ir. Sí. Y llevo mandiles para quien quiera, mandiles ahí llevo. Hay mucho mandilón allá. Yo creo que... Yo les regalo uno, que tengan dos en la casa. No, qué bueno, muy bonitos mandiles. Llevan nueva imagen y todo. Sí, sí, sí. Sí, están bonitos. Y yo, por ejemplo, aprovechando que ya hizo el comercial mi mamá aquí, voy a anunciarles que ya también ya vamos a grabar una nueva canción. Y es una canción muy bonita de Marco Antonio Solís, con el muy bonito arreglo del maestro Paco Aguilar. Y es una canción muy bonita, muy bonita. No te sientas así, no te quise ofender. Está hermosa, ¿eh? Hermosa. Pues no fue mi intención. Solo hablé por mi corazón. Por ahí va. Por ahí va. Y la música quedó. Y todavía le faltan. Me la acaban de mandar hoy. Y le faltan unos detallitos. Me encuentran, ya saben, en Spotify como Marco Antonio González Venegas. En iTunes. En YouTube. Y Facebook. O sea, ustedes pongan, Marco Antonio González Venegas, música. Y les va a parecer. Si me escuchan en Spotify, mejor. Y si le dan seguirme, mejor. Con la esperanza de que alguna de tantas pegue. Y no es que caiga dinero. No es que, no. Que tener la dicha de decir, ah, una canción mía fue escuchada. No mía, no es mía. Esa no es mía. Pero una canción, pues, que yo haya cantado, haya sido escuchada. Y que tener un poquito la dicha de que. Ese, ese, bueno, este, ¿cómo se dice? Gusto. Sí, pues, de haber logrado algo en la música. Porque la música, amigos, para muchos es ambición. Y es el buscar millones. Para otros, no es buscar nombre. En mi caso, no es buscar ni millones, ni nombre. Sino, como una dicha de haber colaborado a algo tan bonito como lo es el arte musical. Sí. El arte musical es un regalo que Dios nos dio como el gusto por la música y de poder crearla. A nuestro creador le gusta la música. Menos los corridos y... Música bonita. El reggaetón, el requesón, ¿no? Música que alegra el alma y todo eso. Claro, claro. La expresión humana a través de una canción, cuando es bonita, pues, es música digna de escucharse. Lo demás ya es morbo y cochinadas para vender. Y vaya que venden y, híjole. Pues, ¿cómo no? Si al diablo le encanta todo eso y él va a patrocinar. Claro que va a hacer que lo malo tenga éxito. Y lo bueno, nadie lo pela. Así es. Entonces, no hay por qué asombrarse. Pues, bueno, mientras que todavía no se va, porque todavía te vas cuando es viernes, ¿sabes? El viernes. Este, a lo mejor aquí van a ver algo más de ella. Ella va a grabar algún que otro video, a lo mejor todavía por aquí. Antes, pues, de que se vaya. Pero aquí voy a grabar yo un poquito de ella en lo que se va. Y ya. Aquí vamos. Hasta que no viaje para allá yo, porque si Dios quiere, a lo mejor en agosto sí andamos yendo. Ay, allá los espero apenas a pasear a... O septiembre, porque agosto yo sé que es un infierno allá del calor. Te vas a ir a coser allá a California ahorita. Dicen que está bien. Bueno, no me lo salgas. No, voy a estar cerrada como en Mexicali cuando iba. A ella, lo que quieras, así que se ocupe y ya. Y ya, sí. Sí. Así es. A ahorrar para las cervezas heladas. Heladito. Para el calorón. Voy a venir bien botete. Tomando cerveza, se engorda, ¿no? Nos dicen. Ay, Dios, amigos, pues, así las cosas, los ponemos al tanto y al día. De lo que está pasando. Síganse cuidando y pues, porque mientras se cuiden, nos van a ver y nosotros con mucho gusto les vamos a estar compartiendo cositas. Que agradecemos mucho que tengamos su atención, que tengamos su preferencia también. Yo sé que ustedes ven más canales que les gusta ver y eso es muy bueno porque para todos sale el sol, dice, por ahí. Y nosotros seguimos aquí para ustedes. La vida del rancho y la señora del rancho en YouTube. Y no se les olvide, la cocina ranchera de Sebastiana y la señora del rancho en Facebook. Así nomás. Así es. Pues, seguimos. Y gracias por todo. Gracias, hijo. No, de qué.